Buenas tardes, mi nombre es Raquel Algilaga Segovia, yo soy residente de tercer año de anestesiología y reanimación del Hospital Germán Strías y Pujol. Y estoy un poquito aquí para contaros qué es lo que es la anestesiología. Es una especialidad que en la carrera prácticamente no la veis, no la tocáis, es bastante desconocida y me gustaría apasionaros un poco por ella. Y aportaros un poco puntos clave que creo que son necesarios que conozcáis y que tengáis muy en mente cuando vayáis a preguntar a los hospitales. ¿De acuerdo? Bueno, anestesia. Anestesia en una palabra es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque es una especialidad muy, muy amplia y muy versátil, aunque no os lo parezca así a bote pronto. Entonces, lo que he hecho es coger tres conceptos que son clave y que pienso que tenéis que tener muy presentes si queréis elegir anestesiología. El primer concepto es optimización. ¿Qué significa optimización para un anestesiólogo? Pues consiste en dejar que un paciente consiga estar en las mejores condiciones posibles para enfrentarse a un acto quirúrgico. ¿Cuándo optimizamos? Pues optimizamos antes de operar, dentro de la cirugía y después de la cirugía. ¿De acuerdo? Es un trabajo muy completo que va desde antes hasta el final. Previsión. Un buen anestesiólogo es previsor. ¿En qué consiste esto? Nosotros tenemos un plan A, un plan B y un plan C guardado en el bolsillo por si el A me sale mal y el B me sale mal. ¿Y esto cuándo lo tenemos? Lo tenemos siempre. Ante una cirugía programada o ante una cirugía de urgencias, una situación de emergencia. Algo que de repente os van a llamar y os van a decir que venga el anestesiólogo que esto no lo sé llevar. ¿Vale? Nosotros llegaremos y diremos hay que hacer esto, si no sale bien haré esto y si no sale bien haré esto. ¿Vale? Y esto nos lleva a una rápida actuación. ¿De acuerdo? Esto es sobre todo en situaciones de emergencia. ¿De acuerdo? Ahí es un caos. ¿Vale? Es un caos. Se ocluyen coronarias, normalmente las de la enfermera y las del médico que no sabe dónde está. ¿Vale? Y entonces nuestro trabajo es llegar y decir, vale, esto es lo que hay, voy a hacer esto, plan A, voy a hacer esto, plan B y si no me sale haré un plan C. No son actitudes heroicas, no son heroicidades. Nosotros trabajamos en equipo. ¿De acuerdo? Pero todo buen equipo tiene un líder y el líder suele ser el anestesiólogo. ¿De acuerdo? Todo el mundo quiere hacer lo suyo. La gracia es que alguien tiene que saber lo que hay que hacer y por qué orden hay que hacerlo. ¿Qué es más importante? ¿Que esté vivo o que se haya roto una pierna? ¿De acuerdo? Es más importante que esté vivo. Esto que parece una perogrullada se pierde en esos momentos. Con todo esto me gustaría echar por tierra esta broma que seguramente inventó un cirujano. ¿Vale? Y intentar que veáis algo más allá. ¿De acuerdo? Intentar matar esta broma. ¿De acuerdo? Que todo residente, todo adjunto ha estado sometido a ella alguna vez. ¿De acuerdo? Que veáis que hay algo más detrás del anestesiólogo que está detrás del telón. ¿Qué hacemos los anestesiólogos? ¿A qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a tres cosas principalmente. Bastante diferentes entre ellas y cada una de ellas muy amplia. Anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Lo que hacemos es manejar al paciente, como os he comentado antes, desde que el cirujano dice a usted hay que operarlo. ¿De acuerdo? Consulta preanestésica, manejo intraoperatorio, del tipo que sea, y manejo postoperatorio. Obviamente el control del dolor postoperatorio curra a nuestro cargo. El manejo del paciente crítico, el manejo de un paciente que está en reanimación o una unidad de intensivos, el manejo de un paciente politraumatizado, el manejo de una parada cardiorrespiratoria por el motivo que sea. Vosotros tenéis que estar capacitados para llevar adelante esta situación. Y obviamente el tratamiento del dolor. ¿Qué dolor? Todos. Da igual. Si es posquirúrgico, si es crónico porque una persona tiene una neoplasia. No importa. ¿De acuerdo? Tenéis que tener conocimientos de todos los fármacos y de todo lo que podemos llegar a aportarles a las personas. Características de la anestesia. Cosas que creo que se prestan a error y muchas veces no tenéis claro y es normal, porque prácticamente no tenéis mucho contacto durante la carrera. Es una especialidad médica. Insisto, es médica. Por mucho que intenten encasillarla en la médico-quirúrgica, pero sí, pero no. No, es médica. Lo que ocurre es que es una especialidad médica donde se trabaja en quirófano, pero también se trabaja fuera del quirófano. Hay muchas áreas, ¿de acuerdo? Donde se hacen sedaciones. Muchas áreas donde precisan de un anestesiólogo. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen más procedimientos no invasivos, que no necesariamente tienen que suceder en un quirófano. Pero, por favor, a mí, anestesiadme. Es una especialidad que es técnica. ¿Técnica en qué sentido? Bueno, hay varias técnicas que iréis aprendiendo a lo largo de la residencia, que cuando uno es R1 o es R2 le parecen un poco un mundo, porque son un poco complicadillas a veces, pero todo se puede aprender, ¿de acuerdo? Técnicas de intubación. Intubación fácil o intubación difícil. Intubación prevista o intubación no prevista. No es lo mismo tener que intubar cuando lo tengo todo preparado y tengo una enfermera aquí al lado, que si estoy en el SEM, en la calle, lloviendo, y está en el suelo boca abajo. Es bastante diferente. ¿Vale? Colocación de vías. Vías periféricas. Yo durante la carrera no puse ninguna. No sé si vosotros habéis puesto alguna. Yo llegué de R1 y me dijeron pincha y dije no sé. ¿Vale? Vías periféricas, vías centrales. ¿De acuerdo? Subclavias, yugulares, todo esto aprenderéis. Bloqueos locoregionales. Manejo del ecógrafo. El ecógrafo es un aparato que cuando tú llegas dices esto yo, ¿qué voy a hacer con él? Y como anestesiólogo es muy básico. Es una herramienta que está a la orden del día para todo. ¿Vale? Conocimientos. ¿Qué tiene que saber el anestesiólogo? Yo cojo y me compro un libro de anestesia y aprendo a hacer anestesias. No. ¿Vale? Tenéis que saber anestesia, pero los conocimientos básicos necesarios para ser un buen anestesiólogo es tener un gran manejo de la fisiopatología y de la fisiología, de la farmacología y de la farmacocinética y de la anatomía. Sobre todo la anatomía de plexos y la anatomía vascular. Esto os debe sonar genial, ¿no? Porque son asignaturas que las tenéis súper frescas. Esto lo hacemos todos en primero de carrera o en segundo. ¿Vale? Y encima he hecho el MIR, que tampoco me preguntan nada, que os dicen volumen de distribución y os tiemblan las piernas. ¿Vale? Esto es normal. Pero cuando uno elige hacer anestesia, tiene que saber que esto es básico. O sea, que hay que hacer un poco vuelta atrás y volver a recuperar estos conceptos. Es una especialidad que está en contacto con todo tipo de patología médica. ¿Esto qué significa? Nosotros no somos anestesiólogos, hacemos anestesia, solo hacemos anestesia y no hacemos nada más. ¿De acuerdo? Tenéis que tener un dominio bastante bueno de muchísimas patologías. El 80% de vuestros enfermos en una mesa de quirófano por encima de 65 años van a ser hipertensos, diabéticos, dislipémicos, tendrán el riñón tocado, habrán hecho algún episodio de cardiopatía isquémica o de ángor, llevarán fumando 10 años o más y seguramente son unos epochs de mucho cuidado y no lo van a saber. Duérmelo. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que tenéis que dominar un montón de cosas. ¿Vale? Más cosas. Es una especialidad que permite subespecializarse. Una vez uno ha hecho la residencia, ha visto de todo, a continuación es adjunto y tenéis la posibilidad de decir a mí me ha gustado mucho anestesia en cirugía cardíaca o a mí me ha gustado mucho anestesia en cirugía torácica o en pediátrica. Se puede hacer. Es tan grande, tan amplia y tan versátil que tiene muchas subespecializaciones como residentes vais a ser capaces de verlas todas y vais a aprender a manejarlas todas. ¿A qué nos dedicamos? ¿Dónde estamos? Cuando uno dice yo soy R2 de anestesia, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Nosotros tenemos cinco lugares de actuación. Cinco lugares donde tenemos que saber manejarnos bien. ¿Vale? Primero, el quirófano. Manejo anestésico como os he comentado antes, dentro y después de la cirugía. ¿De qué cirugías? De todas. De todas. Tenéis que tener conocimientos de cirugía general, de otorrino, de neurocirugía, que cuidado cuando se operan orejas porque nosotros somos los responsables de la vía aérea. Cuidado con los niños, un mundo aparte. Ya os lo han explicado en el MIR. Un niño no es un adulto en pequeño. Un niño es un dolor de cabeza. ¿Vale? En el buen sentido. Todo tipo de cirugías. ¿De acuerdo? Segundo lugar, ¿dónde vais a estar? En el área obstétrica. Cuando uno piensa el anestesiólogo en el área obstétrica, ¿qué hace el anestesista? Pone la peri. ¿Sí? Vale, pues el anestesista, además de poner la peri, lo que tiene que hacer es controlar que esta epidural funcione correctamente, ver que el parto va a ir bien y cuando ocurren y cuando ocurren emergencias de riesgo vital en el área obstétrica, ¿qué ocurren? Dícese, hemorragias postparto, las que queráis, atonías uterinas, roturas uterinas, eclampsias, preclampsias mal llegadas que acaban haciendo una eclampsia. El ginecólogo va a hacer la cesárea. Pega el grito, cesárea urgente, tú corres y vas para allá. El manejo hemodinámico de esa señora que se está desangrando es vuestro. El ginecólogo va a sacar al crío. Vosotros procuráis por el bienestar de esa madre. ¿De acuerdo? Además, tenéis que dominar la reanimación neonatal porque el pediatra suele estar a las 5 de la mañana, tarda 3 minutos. 3 minutos para un bebé con un ápgar de 4 son claves y estáis vosotros. Tercer lugar donde vais a trabajar como anestesistas, la UCI o la REA. ¿Vale? En Europa, desgraciadamente, pienso yo, no existe la especialidad de UCI. Entonces, lo único que hay son anestesistas y lo llevamos nosotros. Todas las unidades de cuidados intensivos están a vuestro cargo. Con lo cual, es muy importante durante la residencia que utilicéis y aprovechéis mucho la rotación en UCI. ¿Vale? Igual que en reanimación. Y luego os comentaré que según el hospital, unos tienen más UCI, otros tienen más REA, otros tienen los dos. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahí? Pues es una unidad multidisciplinar donde hay pacientes puramente médicos, hemorragias superacnoideas, Guillems-Barré, puramente médico y también hay pacientes posoperados que no van bien, que acaban haciendo una sepsis, que acaban complicándose en un shock y que hacen un fallo multiorgánico. No, ese manejo es vuestro. ¿Vale? Técnicas, las que queráis, técnicas ventilatorias, el uso de respiradores, un mundo aparte. ¿Vale? Técnicas de modiafiltración, nefro. Esto, yo soy anestesista, yo no hago nada con los riñones. No, tenéis que conocer técnicas de modiafiltración, técnicas de monitorización invasiva. No, es que yo no hago cirugía cardíaca. Bueno, ¿y qué? Vas a tener que poner un swangan en algún momento de tu vida. Tienes que conocer la dinámica del corazón muy bien. ¿Vale? Ecografía, como os comentaba, ahora la ecografía se está postulando como una herramienta muy clave en el manejo del paciente politraumático. En el ABC todavía no está instaurado, pero yo creo que en nada esto se va a poner. ¿Vale? Porque es manejo rápido, sencillo y que nos pertoca al anestesiólogo y es una curva de aprendizaje que tenemos que hacer. Esto está empezando. En la UCI lo que encontraréis son síndromes. Es decir, nosotros no vamos a decir este paciente tiene esta enfermedad que se llama así y la tratamos con esto. No, nuestros pacientes normalmente son pacientes pluricomplicados que hacen síndromes que pueden conducirles a la muerte. ¿De acuerdo? Un distrés respiratorio, una sepsis, un shock anafiláctico, acardiogénico, da igual, el que queráis. Tenéis que manejarlos. Cuarto apartado, la clínica del dolor. La clínica del dolor podría ser una especialidad totalmente aparte porque es súper interesante pero es tan amplia también y dista tanto del trabajo en quirófano o de la urgencia que llama mucho la atención que esté dentro de anestesia pero bueno, es básico porque es manejo del dolor. Se hacen consultas, aprendéis a explorar pacientes, es más contacto con el paciente, algo que estamos poco acostumbrados. Se hacen técnicas intervencionistas, esto está mucho en auge y creo que es el futuro en muchas ocasiones para control del dolor. Técnicas de radiofrecuencia, no sé, hay muchas opciones, es muy interesante, os lo recomiendo. Y por último, quinto apartado donde trabajamos, en urgencias, ¿en qué tipo de urgencias? ¿En puertas? No, nosotros normalmente estamos para las urgencias, dícese, paciente politraumático, paradas cardiorrespiratorias y problemas de intubación. Cuando alguien lo haya intentado dos veces y haya dejado la vía aérea estupenda, os va a llamar y os va a decir ahora que lo he intentado, ven tú y lo arreglas. Entonces, esto es trabajo vuestro también. Como os comentaba, hay centros en los que la parada cardiorrespiratoria la llevan los sociólogos. Hay centros en los que los llevamos conjuntamente. Lo que creo que sí que es importante a lo largo de las residencias es que os forméis para hacerlo porque el día de mañana igual estáis en un comarcal y si esto ocurre os van a llamar a vosotros y no podéis decir no, es que yo en mi hospital no llevaba la parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? Normalmente en la residencia tendréis la oportunidad de aprender a manejar todos estos problemas. ¿Qué debéis preguntar cuando vayáis a los hospitales y digáis yo quiero hacer anestesia? ¿Qué debéis saber? Pues debéis preguntar por las rotaciones, si están estructuradas, si están bien definidas, ¿de acuerdo? O no, o si es un poco podéis elegir. Esto lo debéis preguntar. Generalmente están muy bien estructuradas. Dura cuatro años. Normalmente el primer año de tres meses a nueve meses depende del hospital vais a hacer rotaciones externas fuera del servicio. ¿Esto qué significa? Pues que vais a ir a rotar a uro o a nefro o a cardio o a neumo que son especialidades que vais a tener que saber manejar. ¿De acuerdo? Quirófano por especialidades a lo largo de los meses R2, un trozo de R3, vais a tener que ver todas las cirugías. ¿De acuerdo? Cada cirugía pues tiene sus complicaciones, tiene sus riesgos. no es lo mismo una cirugía de trauma que una cirugía de neurocirugía. ¿Vale? Tenéis que saber manejarlo todo. Como os comentaba, la rotación por UCI y por REA es quizá de lo más importante que hay. ¿De acuerdo? Preguntar cuánto tiempo vais a estar en UCI, cuánto tiempo vais a estar en REA, si están en el mismo sitio, si están en zonas separadas. ¿De acuerdo? Servicios de rotación en otros hospitales. La mayoría de centros nos vemos obligados a rotar fuera unos meses porque no se hace de todo en nuestro hospital. De hecho, es muy difícil encontrar un hospital donde todo se haga todo en el mismo sitio. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo más claro quizá es pediatría. Cuando rotamos por anestesia pediátrica, casi todos los hospitales excepto Baidebrón y El Taulí vamos a San Juan de Dios tres meses. Eso no implica que en nuestro hospital no se haga pediatría, pero obviamente cirugías más grandes, cirugías más especializadas precisan de una rotación un poco más exhaustiva. Y preguntar también sobre la clínica del dolor. Normalmente se rotan de dos a tres meses. Es importante saber si es una clínica del dolor que está bien preparada, que están en auge, que hacen estudios. Esto es importante. Las guardias. Preguntar si las guardias se hacen en vuestro servicio o si se hacen en otros sitios. Normalmente de REU no haréis guardias en puertas. Como casi todos los residentes cuando llegamos estamos un tiempo que nos ponen en puertas. Y veréis cosas que seguramente en tres años no las volveréis a ver. Pero vais a tener que hacer estas guardias. Preguntar si las guardias son subespecializadas o se hacen de forma general. ¿Esto qué significa? Hay centros en el que el anestesiólogo cuando está de guardia está de guardia solo en el área obstétrica o está de guardia solo para cirugía traumatológica. Los grandes centros que son muy especializados funcionan así en otros hospitales en mi hospital por ejemplo cuando uno está de guardia en anestesia está de guardia para las cinco áreas que os he explicado antes. Hacéis quirófano atendéis urgencias politraumas paradas estáis en partos y atendéis a la clínica del dolor. Preguntar por las liberanzas. Normalmente anestesia libera siempre. Libera siempre porque con la cara pagamos. Es decir dormir más de una hora es algo para hacer una fiesta. Las guardias de anestesia son de las más duras mental y físicamente que hay en el hospital. Tenerlo en cuenta. Y lo digo con una sonrisa en la cara porque a mí me encanta. Pero tenéis que saber si cogeis anestesia dónde os estáis metiendo. Preguntar por la docencia. Hay centros que tienen más promoción del residente a la hora de hacer cursos y demás. Otros centros tienen menos son más autosuficientes. El residente se lo busca más por su lado. Preguntar por la rotación externa de R4. Normalmente de R4 podemos rotar uno o dos meses en otro centro o en el extranjero. Es importante saber si en vuestro hospital donde queréis ir esto lo hacen. Y sobre todo también por la parte de investigación y publicación. Normalmente no es una especialidad muy proclive a ello pero sí hay centros donde tiene mucha importancia y creo que sí que es necesario. Respecto al gran dilema hospital grande hospital pequeño ¿dónde voy? Mi humilde consejo y digo humilde porque no igual no es el más adecuado es que vayáis a un hospital lo suficientemente grande como para ver todas las cirugías que podáis y más y lo suficientemente pequeño como para que os dejen trabajar. ¿De acuerdo? Que podáis hacer manos que podáis implicaros desde que sois R1 que podáis hacer muchas cosas pero que veáis la mayor cantidad de cirugías posibles ¿de acuerdo? Y que bueno si tenéis que rotar fuera pues rotad fuera pero que sepáis que luego al volver a vuestro centro tendréis la posibilidad de trabajar con esas cirugías. Hospitales ¿vale? Este ranking no es para nada la panacea ¿de acuerdo? Sencillamente están colocados para que los conozcáis Mi mensaje es que por favor vayáis tocáis la puerta preguntéis y habléis con residentes ¿de acuerdo? El residente os dirá si está bien si no está bien que encuentra que es mejor o que es peor en su hospital Hospital Clínico bueno un gran centro se publica mucho se hacen muchos estudios se aprende mucho tengo grandes compañeros que están en él y están muy contentos ¿de acuerdo? No tienen UCI tienen muchas UCIs están súper especializadas ¿vale? Beiviche un gran centro también muy grande tienen una gran rea creo que es el punto fuerte de Beiviche Baidebron también un gran centro muy grande del Valle pues lo que os comentaba no rotan fuera para hacer pediatría no rotan fuera están en su centro bueno como cosa así un poco más diferente que me han comentado los residentes que están allí pues que hasta que no son R3 no entran en contacto con el área de obstetricia ¿vale? que esto es un poco para tenerlo en cuenta eso es todo San Pau un gran centro también bastante bien ubicado la docencia es muy buena tienen una gran clínica del dolor y tienen una UCI que lleva anestesia de los pacientes posoperados de cirugía cardíaca este quizás es el punto fuerte de San Pau El Mar para mí un hospital muy válido muy bueno ¿vale? son donde se dice que está la mejor docencia de residente de anestesia ¿vale? como contrapartida quizás pues no tienen cirugía vascular y no tienen cardíaca con lo cual tienen que rotar fuera pero bueno como casi todos estamos un tiempo rotando en otros centros El Trias de Puyol ahí voy a ser un poco imparcial porque es mi centro creo que es un gran lugar para formarse como residente de anestesia por ejemplo la UCI y la REA están separadas rotamos en los dos sitios la parada cardiorrespiratoria y el politraumático son responsabilidad nuestra nuestra y de la UCI vamos alternando un mes dirige uno un mes dirige el otro pero manejamos las dos y en general rotamos fuera para hacer pediatría el Parc Taulí para mí una grandísima opción también ¿vale? son centros de referencia de politrauma el resto de hospitales Terrassa y Mutua de Terrassa el General de Cataluña el Joan XXIII todos estos centros están muy bien no hay ningún hospital que sea malo para hacer anestesiología para nada ¿de acuerdo? sencillamente la diferencia perdón la diferencia quizá es que vais a realizar más rotaciones fuera del hospital dicho esto son grandes hospitales he dejado Manresa igualada para el último sencillamente porque son hospitales que llevan menos tiempo formando residentes ese es el motivo por el cual está al final no porque considere que sean malos hospitales vale iréis a Madrid tendréis vuestra lista con vuestras prioridades de las impresiones que habréis sacado de los hospitales que habréis visitado respirad bien hondo y no os durmáis a diferencia de nuestros pacientes vale no os durmáis porque empieza la residencia es una etapa de la vida muy bonita muy dura y mucha suerte aplausos 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 aplausos